Yo tengo instalada una aplicación que detecta caras Busca parecidos entre personajes de actualidad Irene Montero es muy parecida a Inés Arrimada Y Miguel Poveda esclavadito a Gabriel Rufián El líder que tuvo Ciudadanos Es igual al que tuvo el PP Parecen familia y encima piensan de igual manera Pa' mí que he casado podría ser primo de Rivera Otro del mismo año, del mismo tipo HDMI, JFK, XXL BBVA, XXD, UP y DPP MQMF, CR7, ADCL JMJ, FBI, JSP BMW, GTI, PH LGTB, HBO CNN+, asterisco, punto, guión, girado Levántate ya que te estás sentando sobre el teclado Esto que viene, claro, de un cortocircuito mental, cambiar de música de repente y de año Otro año, nos llamábamos servicio 24 horas Íbamos disfrazados de nuestras madres A ver si me acuerdo De mí se ha enamorado muy locamente Mi hijo el chico Eso, 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 eso Y eso en psicología es un complejo Llamado Edipo Me idolatra Trata conmigo Que no mea Y una mañana al entrar al baño Me vio mea Me vio la carne desnuda Y todo el busto Y yo vi que el pobre se me asustó Y Edipo se le quitó del susto Bueno, este año No sé si despedirme con esta Este año nos llamábamos los que se comen el coco Hemos venido hasta hace una semana Estábamos por ahí Somos los de la peluca de lana en junio ¿Vale? Eso le damos Y vamos de naufrago A ver si me acuerdo Claro, que al cambiar de música Me he comprado un libro sobre el tantra Me lo leí de corrido No, de corrido Tiene mucho contenido Eso tiene más que no Lo estoy practicando Y me encanta Aunque esté algo dolorido En el tantra Las personas acumulan Sus ingresos en su banco Como una cuenta corriente La cuenta es contracorriente Ya tengo una inflación muy voluminosa Va a tallar la burbuja Como yo sigo invirtiendo en bolsa Y la última con esta me despido Y hacemos el estribillo de este año La meditación está de moda Para encontrarse a sí mismo Y yo el otro día Haciendo yoga Me encontré conmigo mismo Y me dije A mí mismo Tú que miras Y yo mismo Me respondo A ti qué coño te importa Encontrarse a sí mismo No sale a cuenta Yo soy de mecha corta Y no me busques Porque me encuentras Si yo fuera un banco De lo que han quebrado Ya me habrían rescatado Ya me habrían rescatado Yo soy de mecha corta Muchas gracias